Ese aspecto del habla, ¿no? Leemos, leer, leer, leer libros todos los días para incrementar el vocabulario. Lo sumergimos en su mundo de fantasía para motivación cuando leemos. ¿Qué significa eso? Que nosotros cuando estamos leyendo un libro, por lo regular le pedimos, y tiene varios uniformes de diferentes tipos de cosas, policía, doctor, bombero. Si estamos leyendo un libro de policía, que le gusta mucho, nosotros le pedimos a nuestro hijo que se ponga el uniforme. Y hacemos el sonido de la policía cuando estamos leyendo el libro. Y así lo sumergimos en ese mundo de policía, ¿no? Para conectarlo con ese mundo, ¿no? El uso de la nevera, usamos la nevera para poner muchas palabras específicas. Como las palabras que tienen imágenes. Imágenes, con imágenes, pero específicas para ayudarlo a él a adelantar con el vocabulario. Algo muy importante, no corrigimos a nuestro hijo cuando comete errores directamente, como por ejemplo la palabra no, porque no es como si fuera un boche que le estamos dando a nuestro hijo cuando está cometiendo errores. Además, no repetimos sus errores graciosos como en español, eche, porque eche realmente no es una palabra. La palabra correcta es leche. Si queremos fortalecer el idioma de nuestro hijo, necesitamos utilizar la palabra correcta. Si dice MOOC, necesitamos decir la palabra MILK, la palabra leche, correctamente, ¿no? Utilizamos mucho los elogios. Por ejemplo, muy buen trabajo, good job, you did a great job, y lo motivamos. Estamos orgullosos de ti para nosotros fomentar en él que siga motivándose en el sentido general, ¿no? Y sobre todo, tener mucha paciencia con nuestro hijo y darle mucho amor para que siga motivado a seguir hacia adelante. Eso es lo que nosotros hacemos, entre muchas cosas más que hacemos para seguir hacia adelante con nuestro hijo, ¿no? Así que padres, ya saben, si tienen un hijo prematuro, esas son las grandes maravillas que nos da nuestro padre celestial para construir yo, ¿no? Yo creo, cuando tú estabas hablando, te estabas visualizando, tú haciendo grupos de padres, específicamente de padres, para que tú lo eduques y le hable de tus vivencias y cómo tú has hecho todo esto, que es un mundo que es difícil, pero también, como tú dices, es un mundo lleno de amor. Gracias a ti porque siempre viene a dedicar de tu tiempo para educar a otros padres. Hacemos una pausa comercial y tenemos más de Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades. Estoy perdiendo la voz.